¡Ay! ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Melodías Perú Acoya. Hoy nos encontramos en el paraje Escalera Puccio, celebrando los 100 años de la institución folclórica de tunanteros Pacarina Acoya. Así es amigos, y queremos agradecer a nuestro auspiciador Yayito, de nuestro amigo Lindbergh Torres, el paqueño. Y suena Anderson. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres la madre de esta mi pasión, tu bandera, bye bye El 24 de junio me encuentro celebrando en el honor de San Juan Bautista Bailemos nosotros con mucha elegancia, junanderos, orgullosos de ser bailarino ¡Cuánto extraño a mi, ay, voy a mí! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, tú eres así! ¡Ay, mis alegrados! ¡Cuánto extraño a mi tierra! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, pajarina! ¡Ay, pajarina! ¡Cuánto extraño a mi, pajarina! ¡Y cómo lo vayamos, pajarinos de corazón! ¡Vamos! Institución Folclórica de Turanteros ¡Pajarina Coya! ¡Ah! Y lo que estamos, como dice, Pajarina Coya Pajarina, Pajarina Desteño como un montón de mi vida ¡Tú me enseñaste a querer y a sufrir! ¡Pajarina! Pajarina, Pajarina Desteño como un montón de mi vida ¡Tú me enseñaste a querer y a sufrir! ¡Pajarina! Tuve amores a mi grosa por un día De que me sirvieron todos los heridos Hoy me encuentro solida en la vida Sin patria, sin nada, recuerdo a ti ¿Cómo lo bailamos? Esa es tu comprensión Julio Rosales, Guaduco En el cielo Bajarina, bailarina Te sigo un montón de mi vida Tú me enseñaste a vivir y a sufrir Bajarina Tuve amores a mi grosa por un día De que me sirvieron todos los heridos Hoy me encuentro solida en la vida Sin patria, sin madre, por un par de mis Sí o no Comisión Pro Centenario 2021 Como se ve a sufrir Me encuentro solida en la vida La vida se acaba, hoy está ya guaita Goza, 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 paisano La vida se acaba, hoy está ya guaitita Goza, 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 paisano Goza, goza, paisano Y lo que estamos, como de Pancariña Coya Pancariña, Pancariña De cinco mundos de mi vida Tú me enseñaste, ay, quererías tú Pancariña, Pancariña De cinco mundos de mi vida Tú me enseñaste, ay, quererías tú Pancariña, Pancariña Pancariña, Pancariña Pancariña, Pancariña